Carolina es un nombre, disculpe, apellido. Coronel. ¿Hace cuánto tiempo usted es precarizada en el hospital? Nosotros defendemos hace cuatro años a los precarizados en el hospital. Yo soy delegada, pero yo hace dos años ya pasé a planta y sigo en la lucha porque no los voy a abandonar a los compañeros, porque yo gracias a esta lucha conseguí mi planta después de diez años de trabajo. Y nadie veía el trabajo que uno hacía, entonces tuvimos que salir a la calle a pelear la ley para que nos nombraran por la lucha y por la antigüedad en el servicio. Así que por eso yo sigo como delegada y voy a seguir hasta que los compañeros de la asamblea decidan lo contrario. Qué lamentable, ¿no? Porque si ustedes se quedan quietos, no hacen ningún reclamo, hacen toda la parte administrativa, porque esto es administrativa, no está dirigida a las autoridades y no son escuchados. Y lo único que es como que a ustedes los someten, sí o sí, a manifestarse, ¿no? Sí, sí, es así, tal cual. Estuvimos esperando la respuesta desde el año pasado, que presentamos los listados en noviembre, presentamos el listado de enero de este año, el de marzo, y presentamos otro listado el de mayo, porque son bases bimestrales. Y no, hasta el momento, no ha salido ninguno de los listados que tendrán que salir por la ley que ellos mismos han firmado. Los diputados han firmado una ley en la cual a nosotros debemos seguir pasando bimestralmente 50 pasos para toda la provincia. Y eso no se está cumpliendo, está faltando una ley que ellos mismos han firmado. O sea, que no nos entendemos por dónde viene el tema de que no sean respetados. ¿Eran 50 personas en todo, digamos, por mes, en toda la provincia? No es que 50 de chilecitos, sino en todo. No, no, no. En toda la provincia se arma un listado con los delegados, con los alrededores de todas las zonas. Y de esa manera se lo presenta al delegado que tenemos en la provincia y él lo presenta al listado para que pase por los distintos tramos que tiene que pasar por el ministro, por el jefe de personal de la Shofa, por el gobernador, por todo. Es todo un protocolo para que eso sea probado. Ayer nos decía una compañera suya que el año pasado, en diciembre, casi el 24, tuvieron que manifestarse porque no le pagaban a los ABEs tampoco, ¿no? Sí, eso se ha corregido, gracias a Dios, desde marzo, desde febrero, vienen cobrando, después del 20 ya cobran. El año pasado, sí, ya casi ya estábamos llegando a fines de las fiestas y no cobraban el sueldo. Ahora ya se ha corregido un poco el tema del pago. Pero el tema del reclamo es que puedan estos compañeros pasar a planta. Tenemos mucho personal precarizado, tanto desde el mutama, choferes, hasta enfermeros. Entonces, queremos una solución de base para que los compañeros no tengan que salir a reclamar. Sabemos que no se puede. ¿Es cierto eso que casi el 70% del personal es precarizado del hospital? Hoy, hoy se puede decir que sí. ¿Por qué? Porque la gente grande se la han mandado a la casa por el tema de la pandemia. Entonces, hoy se puede decir que el hospital está manejado por el 70% de precarizados. ¿Por qué? La gente más joven. Claro. Entonces, la gente que tiene que poner, digamos, el pecho a la pandemia y no se la tiene en cuenta. También estamos solicitando que se tenga en cuenta el tema del pago de dobles de las guardias. Que me dijeron que lo iban a hacer y todavía no tenemos ninguna respuesta. Que nos iban a dar los 5 mil pesos y eso lo van a evaluar. Porque si no hay pandemia no nos van a dar. O sea, también acá nos cogemos el riesgo de otros virus que no solamente es el coronavirus. Claro. Los otros virus que no podemos contagiar en el hospital. Por supuesto. Todos los días estamos frente a... El famoso virus intra-hospitalario, ¿no? Exactamente. Que es el peligroso. Hay gente que ha muerto en el hospital trabajando porque le dieron esos virus. Entonces, no solamente la pandemia. Queremos una solución para todo lo que es salud. Salud es muy importante para la comunidad. Notó usted que las palabras de algunas compañeras suyas ante el intendente la semana pasada dijeron que iban a hacer paro si no teníamos una solución. Y de allí vi la preocupación de varios políticos ante el tema de que ustedes hagan paro, ¿no? Sí, sí. La medida se va a ir haciendo más fuerte a medida que no tengamos respuesta. Hoy se han presentado varias personas como el intendente por su lado, el diputado Enrique de Cera, otro señor, Claudio Ruiz. Se han presentado diciendo que ellos... ¿Fonsalida nunca apareció? No. Ellos se van a presentar a hablar como ministro. Ya han solicitado a audiencia para exponer este tema, la problemática que hay acá. No sé cuál es la molestia. Pero hace falta que vengan ellos cuando realmente tú te acabas de decir, hay una ley. Sí. Pasa la misma ley que sancionó Vedrera, que venía medio millón de pesos antes a Chilecito, lo manejaba a la zona sanitaria y después la llevan para Río. O sea que ellos mismos no están haciendo que se cumpla la ley, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, bueno, nosotros tenemos que recurrir a ellos porque son nuestros representantes. Claro. Entonces ellos tienen... Hoy no podemos viajar nosotros a la capital. Por supuesto. Porque viajábamos todos los jueves para reclamar justamente esto, pero hoy no podemos. Entonces, si ellos lo pueden hacer, que se pongan el reclamo en sus hombres y que, como representantes nuestros, pidan que les den las soluciones que nosotros necesitamos. ¿Ayer tuvieron una reunión con la jefa de zona sanitaria y de igualdad ustedes? No, 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 no nos pudo recibir ayer. ¿No las recibió directamente? No, no nos recibió. ¿Pero usted había venido para la zona o no? Sí, estaba ocupada, es que nos recibió la jefa de personal. Le planteamos y ella nos dijo que los pases que habían llegado, las plantas que habían llegado para Famatina, ellas ni siquiera lo habían recibido. Directamente fueron para Famatina, o sea que pasaron sobre una autoridad de zona. ¿Ustedes le creen eso? Es muy difícil. Es lo que nos dijeron. Es muy difícil, ¿no? Lo que ella dice que no tenía conocimiento de que esa gente iba a ser nombrada, que nunca le preguntaron a ella. Pero muy raro, ¿no? Que la jefa de zona sanitaria no las atiende, estaba muy ocupada, ¿no? Sí, estaba ocupada de la gente. Qué excusa. ¿Y ayer a qué hora vino el intendente Claudio Ruiz y el diputado Herrera? No, el intendente no nos acercó a él, nosotros lo vimos el día anterior. ¿El jueves, la semana pasada? Sí. ¿En el consejo? Sí, el viernes. Ajá. Y ayer se acercaron como a las doce del mediodía, no solo eso. ¿Los diputados? Sí. ¿Ellos se comprometieron en ver al ministro para trabajar? Sí, para reclamar, que se respete, porque el tema es que nosotros veníamos pacientes y han empezado a salir nombramientos para Famatina, han salido nombramientos para Chepes, o sea, la talla. Entonces, ¿por qué no están respetando a la gente que tiene más antigüedad? Porque la gente de Chepes, tenemos conocimiento que 14 de ellos no pertenecían a la salud, o sea, directamente entran nombrados de afuera. Algo político, digamos. Algo político, digamos. Sí. Entonces no queremos eso, que acá se manejen de la misma manera, y dicen que el diputado Borda Garay es el que hizo los trámites para los nombramientos de Famatina. Entonces, si se van a manejar de esa manera, no estamos en contra. Mientras respeten que en nuestros listados salgan los 50 biemestrales que tenemos bajo una ley, ellos pueden nombrar a quienes ellos quieran, que respeten la ley. Desde el año pasado ya nos deben 200 nombramientos y todavía no hay ninguno. Entonces queremos que se respete esa ley. Nuestro delegado ha presentado en la legislatura a un abogado con todos los reclavos y que se respete esa ley que ellos mismos firmaron. Claro. Ellos mismos tendrían que haber conocido. Si no hubiesen querido firmar, hubiesen leído lo que decía la ley. Para que ellos mismos respeten eso. Está bien. Por último, ayer ustedes instalaron esta carpa improvisada, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? ¿No hay ninguno en la carpa? ¿De cien que iban a haber personas? No, tomamos la medida porque hoy vino la policía a hablarnos y la medida que se va a tomar es que no haya ninguna persona debido a la cuarentena que tenemos que respetar. Y más que todo somos personas de salud. Entonces sabemos que tiene que haber una distancia y no podemos estar convocados. Así que a las 10 de la mañana nos vamos a reunir todos los días a pedir un aplauso a la comunidad de Chilecito para que nos apoyen en este pedido y van a quedar todos los carteles pegados acá. Y de esa manera no exponer a los compañeros a algo que pueda pasarle, ¿no? Entonces pasa que tenemos una pandemia. Entonces no podemos arreglar la salud de los compañeros tampoco. Eso también tenemos que entender de que esa pandemia existe. Entonces no podemos tampoco estar obstaculizando el tema del hospital. Aparte que el doctor Aguero siempre ha estado a disposición nuestra y queremos también ser considerados por la situación que vivimos hoy.